Nosotros lo que hemos hecho es llevar la bandera en alto, sí, como una queja le dije, como una queja de lo que... ¿Una queja contra quién? Una queja en el sentido de que estaban tratando de sacarnos derechos, ¿no? Esa era la cuestión. Corría el año 1969 en la Argentina, con un gobierno de facto a cargo de Juan Carlos Zonganía, y mayo fue el mes en que la tensión comenzó a incrementarse. Las protestas estudiantiles se multiplicaban, la represión recrudecía y el retroceso de los derechos laborales, como la derogación del sábado inglés, las quitas zonales y el congelamiento de los convenios colectivos y los salarios, fueron el caldo de cultivo que desató la rebelión obrera. Las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente, o solo ese problema. Pese a una CGT dividida, los atropellos fueron tan brutales que ambas confederaciones acordaron un paro general de 24 horas para el 30 de mayo. En Córdoba, se decidió ir más allá, arrancar la medida de fuerza el 29, con una gran movilización encabezada por el ESMATA, conducido por Elvido Torres, Luz y Fuerza, liderado por Agustín Tosco, acompañados por la UTA, a cargo de Atilio López. Ese es el camino para el detenimiento a la febrera. Ese es el camino para el detenimiento a la febrera. Comenzaron a marchar desde distintos puntos de la ciudad, con la misión de llevar adelante un acto central frente a la sede de la CGT. La tensión y la violencia ya comenzaban a sentirse con crudeza y en horas del mediodía ocurrió el primer choque de los obreros contra las fuerzas de seguridad. Pasada la una de la tarde, la represión se cobra a su primera víctima. El obrero Máximo Mena fue abatido por un disparo policial en la esquina del Boulevard San Juan y Arturo M. Vaz. Esta muerte recrudeció el ánimo de los manifestantes que encabezaban la protesta, a los que se sumaron los estudiantes desde el barrio de clínicas y ciudad universitaria. En pocas horas, la violencia se agudiza. En medio de la refriega, los manifestantes improvisan barricadas de contención con muebles que les aportan los vecinos. La población civil tira y se les tiraban papel y de paso se sacaban todos los muebles viejos para que hicieran las fogatas. La policía, ya sin municiones, comenzó su retirada y la ciudad quedó en manos de los rebeldes. Se quemaron autos, locales y confiterías céntricas. A las 7 de la tarde, llega el tercer cuerpo del ejército a reprimir la refriega y se dicta el estado de sitio. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Se detienen a unas 300 personas, entre ellas a Elpidio Torres y Agustín Tosco, y se desata una cruda represión que termina con más de una decena de muertos, cientos de heridos y pérdidas materiales incalculables. Me hicieron un consejo de guerra, me coso, pero ¿qué pasó? Todavía estaban en otra, con otros eran más suaves o eran más machistas, no sé por qué, era mujer. Acá tengo una carta que ha llegado, dice, del trabajo, de ahí, de su trabajo, del banco de préstamos. Me pusieron, sí, ella siempre ha sido una militante sindical, dijo lo que estaba, ¿no? En ese momento en el directorio del banco de préstamos. Pero es una excelente empleada, ¿sí? Porque eso era una de las cosas que nosotros cuidábamos la mayoría en esos tiempos, el ser un ejemplo también. Tras más de 20 horas de ocupación, las imágenes de la ciudad eran devastadoras. La gesta popular dejó tambaleando al gobierno de Honganía y sentó las bases para su fin.